Bueno, y continuando con los debates de los cuates de provincia, vean lo que hizo Cuauhtémoc Blanco. Y tú, que eres un sinvergüenza, cuando eras el secretario de Salud, ahí tienes a dos prófugos en tu gobierno, cuando tú administraste en Secretaría de Salud. Son unos sinvergüenza los dos, y aparte son los gatos. ¿Unos qué? ¿Unos qué? ¿Unos gatos? ¿Gatos? Oye, que Cuauhtémoc te diga gato es, no sé, como que Zague te diga negro de WhatsApp. Bueno, y para ser el Cuauhtémoc, la neta, se vio muy cordial. O sea, yo lo veía más diciendo cosas como, a ver, ¿qué? Hijo de tu... ¿Qué pedo? Porque así le hacen, ¿no? Calma, respeto a don Cuauhtémoc Blanco, el señor anduvo con Galilea y puede decir lo que quiera. Mi respeto es don Cuauhtémoc. ¿Y también le habrá hecho Galilea? Pero bueno, no entendí. ¿Son gatos, Cuauhtémoc o son ratas? Son los dos, güey. Son como mi prima. ¿Te acuerdas la que es zorra y cobra? ¿A poco te cobró? ¿A ti no, güey? Pues no. Ahora, luego, luego los candidatos se lanzaron a la yugular de Cuauhtémoc. Pero como no tiene cuello, pues mira. No pasó. O sea, no pasó nada. Ahora, seamos justos. No todo fueron insultos. También hubo discusión política de primer nivel. Miren. Es un sinvergüenza. Son unos sinvergüenza los dos. Y aparte son los gatos. No seas gallina. Tu mamá también. Tu mamá también, Cuauhtémoc. Por tu padrastro y por el sinvergüenza del comisionado que tenemos ahí. ¿Sí? ¿Eres un golpeador de mujeres? Es un farsante, mentiroso, flojo, irresponsable. De tu padre. De tu padre biológico. Este sinvergüenza. De su padre legítimo. Oye, ni cuando octaban las novelas de Televisa, ¿eh? Muy bien. Ahora, cuando le dijo gallina, pensé que le iba a contestar. ¡Gallina, tu madre! ¡Yo soy águila! ¡No odiame más! Me voy a quedar hablando como Cuauhtémoc. No, por favor, no lo hagas. Vamos. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15 pm. Participa en Imagen Televisión.